lecciones magistral presenta lección magistral número 1 causa del deterioro de los pizarrones sabías que la principal causa del deterioro de los pizarrones blancos es por el mal mantenimiento que se les da por ejemplo el uso de productos domésticos o solventes como tiner y alcohol para su limpieza estos productos dejan una capa de grasa que a simple vista no se ve con el tiempo después de usar marcadores y borrarlos lo único que conseguimos es embarrar los colores en vez de obtener una limpieza profunda incluso algunas veces la pintura se adhiere dañando el pizarrón y tú con qué limpias tu pizarrón las fibras domésticas actúan como una lija sobre él este desgaste hace la superficie porosa y entonces cuando pintas es cada vez más difícil borrar incluso puede quedar permanente en conclusión si quieres mantener tu pizarrón en perfecto estado usa únicamente productos magistral hechos especialmente para este fin los remedios caseros sólo desgastan y reducen su tiempo de vida y es de azor